Hola, ¿cómo andamos? Aquí andamos en Roy, primero de junio del 2023, y vamos a recortar esta selva, que ya se ha crecido mucho. Aquí echamos líquido para que no saliera ya la maleza, hace como dos semanas y sí se acabó casi la mayoría, acá todavía quedó un poquito, se le puede pechar otra vez, pero hoy solamente venimos por corte. Ahí se ve que esta es la que no se puede acabar, se le tiene que echar otro líquido, pero no creo que quieran hacerlo, pero esta es la púa, es la que es ahorita más la tosilla. Para esto le tendríamos que echar de otro líquido, a lo mejor no viene el Celsius, lo hubiera determinado, pero solamente venimos por un corte porque no están pagando más que eso. La verdad, este pasto ya está más crecido de lo normal que solamente un corte, ya se les pasó. Se tardaron mucho en mandarle a casa y ya creció lo doble o tres veces más de lo que debería de crecer para un corte normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!